Es el último tema, ya con este tema nos pasamos a retirar Uno de los temas que de verdad me gustó bastante el día que lo escuché Uno de los temas de música salsa Uno de los temas que de verdad está hecho para escuchar, para gozar, para disfrutar mis amigos Muchas gracias, este tema lo dejo, lo dejo un ratito para que lo escuchen, para que lo gocen, para que lo disfruten Esto que nos dice, cuando los sapos bailen flamenco Al ritmo de la salsa Me alegra tanto oír tu voz, aunque dormida Por fin viajabas como en tu sueño, buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo Como un regalo, que en el social se tiró quien limpiaba Como el vaso después de beber, el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero, y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo hoy Oh Dios, oh Dios, oh Dios Oh Dios, oh Dios Y con un regalo, que en el social se tiró quien limpiaba Y con un regalo, que en el social se tiró quien limpiaba Como el vaso después de beber, el trago más dulce Y con un regalo, que en el social se tiró quien limpiaba Y con un regalo, que en el social se tiró quien limpiaba Te vas y te pierdo hoy Te vas y te pierdo hoy No será fácil decir adiós No será fácil decir adiós Ya nos vamos señores, gracias En especial gracias al amigo Forrest A los amigos de Estrellas del Caribe Te vas y te pierdo Y nos vamos con esta salsita Así es chiquitita te vas, te vas y te pierdo Ah no, que dices que si regresas ya Que cuando los sapos bailen flamenco es a regresar Carajo, carajo Gracias y saludos Saludos especiales hoy Para toda la gente de Tufelac De Catepec, de Mesa Del Distrito Federal de la Gustavo Amadero Para el Pequeño Mario Pero que si quiero agradecerle a mi esposa y a mi hija Que me acompañaron hoy a este programa Mi esposa Tere Mi hija Fernanda Gracias Hasta la próxima mis amigos Hasta la próxima a las series Estrellas del Caribe 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 Estrellas del Caribe